Canal 7 llegó a Bronitsy, la localidad que aloja a la selección nacional. Estamos distantes a unos 67 kilómetros de Moscú, la capital de Rusia. Un lugar bastante tranquilo, donde la selección pasa sus días al lado de un lago. Destacar que es permanente la llegada de visitantes argentinos que quieren ver un ratito a los jugadores, pero que es bastante dificultoso el acceso por parte de las autoridades de la FIFA. También decir que esta misma localidad, que mucho no sabe de fútbol, hemos cruzado a varios vecinos y lo único que entienden es la palabra Messi, por tanto, marketing a nivel mundial. ¿Qué pasará con la selección? Ya pasamos el partido con Islandia y empatamos. Ahora queda el partido con Croacia. Tendremos que viajar hasta Nizni Nogorod. Allí va a enfrentar la selección justamente a Croacia. Y luego estaremos viajando hacia San Petersburgo, una de las ciudades más bonitas del mundo, según dicen algunos. Allí estará Canal 7, la cobertura de lo que pasa con la selección nacional.